Usted ya sabe que los segmentos de arte y cultura son un clásico en cada uno de los programas de Simplemente Corrientes. Y arrancamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera. Como todas las semanas, el Coliseo Mayor de la provincia de Corrientes levantó su telón para presentar espectáculos de primer nivel y así lo reflejan estas imágenes que son para compartir y disfrutar. Un arco para iris y la silva. Fidesz fueron los repertorios que la Escuela Provincial de Ballet puso a consideración del público que se dio cita en el centenario Teatro Vera de Corrientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y no fue una función más, ya que sus prestigiosos bailarines clásicos de la Escuela Provincial de Ballet se sumaron en calidad de invitados los primeros bailarines de Diarte Estudio, además de alumnas y exalumnas de Iniciación a la Danza del Instituto Josefina Conte. Agradecemos la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!